El corner que va a tomar Cepelini, alienta el campeón del siglo. Señoras, señores, Radio Carve, AM150, la radio de América. La radio con más audiencia cuando ronda la pelota. Segará Cepelini para meter en el centro, punto izquierda allá Damiani con Cataldi. Va Pablo Cepelini, primer palo, no puede el Canario. Marca Cristopher González, la rebotora, tomó Trinode, prepara el arco, prepara el arco. Trinode al arco, debía gol. Gol, 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 gol. Pegarón, 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 Trinode. Gol. Gol de Pegarón, gol de Pegarón. Jesús Trinode, Jesús Trinode. El remate potente. Vino el tiro de esquina de Cepelini. No pudo encarar en el primer palo. Se lo había sacado por arriba Madrid. El rebote para Jesús Trinode. La bajó de pecho. Aprontó. Remató. Se debía en Chávez. Se le mete el arco a Duarte. Explotó el campeón del siglo. Señoras, señores. Gol de Peñarón que gana el partido de a cero. Jesús Trinode lo hizo el tanto. Golazo. De Cololo. Muy lejos de la Navidad estamos, pero Jesús Trinode tuvo su regalo. Con ese rebote que desvió la pelota y se mete en el arco del Sporting. Grita al Peñarón, era más. Pero él merecía el gol, lo necesitaba. Y ahí aparece Trinode con el remate. Y el 1 a 0 para el Carbonero. Fútbol por Carve.